Y ahora estamos comunicados con Alberto Fernández. Alberto, ¿cómo te va? Quique Mayoren, Camila García y Carlos Montero. Te saludamos desde Radio Rebelde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día. ¿Cómo ando todo? Acá estamos madrugando, haciendo radio todas las mañanas. Pero queríamos charlar con vos porque ayer hubo un acontecimiento que creemos importante, que es la reunión en Catamarca. El peronismo se está moviendo por todos lados, en Guanajuaychú, en San Luis, en La Capitán, en Lumet, y ahora en Catamarca. ¿Cómo fue la reunión de ayer, si nos podés contar? La reunión fue espléndida, la verdad fue mucho más de lo que nosotros esperábamos. Fuimos los siete que originalmente iniciamos esto, Daniel Filmos, Víctor Santamaría, Agustín Rossi, Felipe Solada, Daniel Arroyo, el Chino Navarro y yo. Nos acompañó esta vez Gustavo Menéndez, que se sumó a nosotros. Recordemos para el presidente que Gustavo Menéndez es el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Así es, el intendente de Merlo también. Así es. Y yo acompañó Echarrán, que es el intendente de Catelli, y Fassi, que es la intendenta de Cañuelas. Y la verdad es que todo transcurrió en un clima formidable. Al mediodía nos recibió la gobernadora y estuvimos dos horas con ella en la Casa de Gobierno, hablando, cambiando opiniones, hablando sobre las provincias, sobre la penipación del peranismo. Y en realidad estamos muy contentos, porque el peranismo cierre es un cierre con muchísima gente, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Creo que ha sido una muy buena segunda acción, ¿no? Cuando nosotros empezamos lo de la UMED, lo que más nos preocupaba era poner en funcionamiento el peranismo, porque el peranismo entendiera que tenía que hacer cosas para empezar a unirse y a construir una oposición. Y lo que vimos es que en este tiempo lo que hemos logrado es una gran movilización de ese pueblo para un lado y para el otro, ¿no? Pero que sí que todo el mundo se está movilizando, pensando en el 2019, y que la idea de la unidad poco a poco va sellando cada vez más. No, obviamente, están los resistentes de siempre, pero me parece que vamos bien encaminados. Esta idea de la unidad que ustedes empezaron allá en la UMED y que se ha generalizado este debate, tuve alguna expresión en San Luis el otro día, una expresión por ahí de otra característica en Guaraguay. ¿Cómo ven ustedes este movimiento que se está haciendo de encuentro por todo el país? ¿Buscando alguna forma de la unidad? Yo lo celebro, sinceramente. A mí me parece que lo de Guaraguay fue una cosa un poco más confusa. Yo hasta el día de hoy no entiendo muy bien cuál fue el objetivo de ese encuentro. Aunque creo haber llegado a la conclusión de que el objetivo de ese encuentro era un objetivo más parlamentario que político. Era tratar de reunir una fuerza parlamentaria que quede mejor posicionada dentro del Congreso. Porque no sé para afuera qué es lo que estaban proponiendo. Sinceramente lo digo. Más agradable sus expresiones en contra de Cristina y de tomar distancia con Cristina. No sé exactamente qué es lo que están proponiendo. No sé si quieren participar del periodismo, si se quieren ir. Entonces, no entendí, francamente no entendí. ¿Vos sabés, Alberto, cuando ellos plantean que el límite es Cristina, nosotros tenemos que el límite es Mauricio Macri. Me parece que tenemos, sumando a todos los opositores a este gobierno y buscando propuestas comunes, cómo salimos de esta situación. No es mirando para el costado, parece, en esta oportunidad. Yo creo que ahí no tenemos que caer en la trampa que el gobierno nos tiene, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener una inteligencia distinta. El que está hablando, Alberto Fernández, es alguien que durante ocho años fue muy crítico de Cristina. Muy crítico. Y sus críticas, las críticas que hizo en su momento las sigue sosteniendo. Yo sigo creyendo que muchas de las cosas que yo decía tenía razón. Ahora, el problema que tiene la Argentina hoy no es Moreno, es Ducovne. Y el problema no es Chisiló, es Caputo. Y el problema no es Cristina, es Macri. Entonces, que nosotros sigamos discutiendo con Cristina, no tiene ningún sentido. Con Cristina saldaremos las discusiones, los debates sobre un tiempo que pasó, charlando, conversando, nos pondremos de acuerdo o no. Pero el problema que tenemos hoy es otro. Entonces, lo que nosotros nunca tenemos que hacer es caer en la lógica que nos propone el gobierno. Porque esa lógica solo le sirve al gobierno. Es dividir. Claro, claro. El gobierno, lo único bueno, lo que ha sabido mejor hacer Macri desde los tiempos de la elección hasta ahora, es hacer una lectura correcta de cómo funciona el electorado. Él sabe que, poniendo bajo un mismo paraguas a todo el antiperonismo, él contiene entre el 35 y el 40% de los votos. Es decir, que para ganar con eso, hace falta que el peronismo se divida. Y entonces, lo ha dividido el peronismo, nos ha convencido a todos de la voluntad de ETA, divididos hasta acá, y ha ganado sin parar. Ahora, ya a esta altura, si seguimos haciendo las mismas cosas, no es mérito de Macri, si estúpido es nuestra. Claro, sí, sí. Dos, tres veces podemos hacer lo mismo. Pero en este espíritu de unidad que uno va planteando, vos has tenido gestos, y Cristina ha tenido gestos con vos, de charlar y revisar detalles y seguir para adelante. Los ejemplos son la actitud, vos que fuiste un crítico de Cristina, Cristina que en algún momento vos te fuiste del gobierno, de que hoy hay un tema central que afecta a los 40 millones de argentinos. Uno no puede seguir en esta discusión. Después charlarán en el momento que correspondan, ¿no? Claro, porque el problema también es terminar con este juego de los ciegos, de no voy a dar el brazo a torcer porque no voy a dar el brazo a torcer. Ahora, mientras nosotros seguimos con nuestros ciegos, la verdad es que el problema lo padece la gente. Ya. Lo padece la gente. Y lo que yo también llamo a la reflexión a todos, es que yo con Cristina estuve 10 años sin hablar, y he sido muy crítico de Cristina. Y vuelvo a repetir que muchas veces críticas las obtengo. Pero pudimos volver a sentarnos a hablar, y pudimos volver a conversar, y pudimos volver a reencontrar preocupaciones en común, y cuando miramos para adelante, podemos encontrar muchas cosas en común. Ahora, si nos quedamos mirando para atrás, estamos fulminados. Lo que a mí más me llama la atención, y yo no dejo de asombrarme con esto, es que los que más gritan, mis límites de Cristina, son los que la tuvieron con Cristina hasta el último día. Claro. Yo les quedé al sexto mes, y puedo hacer todo esto. ¿Por qué ellos que tuvieron hasta el último día haciendo todo lo que Cristina decía, ahora resulta que Cristina es un límite? Y aparte que fueron reelegidos o elegidos... Por Cristina. Por Cristina. Y además que no suman un voto, Alberto. No, claro, pero eso es como el negocio. Eso es como el negocio. El negocio nació a la política argentina, se desarrolló lo que se desarrolló, llegó a donde llegó solo por Cristina. Y ahora resulta que es un límite. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Alberto, en esta recorrida, por ejemplo, que hicieron en Catamarca, y si salió en un mes donde yo estuve, todo termina con las conclusiones, propuestas, comisiones. ¿Avanza este tema de empezar a discutir qué le vamos a proponer a la ciudadanía en el 2019 para que nos acompañe? ¿Y qué queremos proponer? Eso es muy importante, Carlos, por lo siguiente. Porque yo suelo usar una frase que repito cada vez que hablamos del tema de la unidad. La unidad es una condición necesaria. Separados no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Pero es una condición necesaria. No es una condición suficiente. Para que estemos unidos no es suficiente para ganar. No, no, señor, ¿para qué? Exactamente. Hacen falta un montón de otras cosas. Hacen falta que seamos capaces de ofrecerle a la sociedad argentina, a la gente, a los hombres y mujeres de la Argentina, una propuesta que para ellos resulte más atractiva que la que propone Macri. Atractiva en términos de, no de publicitarios, sino atractiva en términos de contenidos. Y no solo de volver atrás, no solo volver a repetir. Bueno, yo siempre digo lo mismo. No es posible que nosotros el mejor futuro que ofrezcamos es restaurar el pasado. No, no es eso. No, no es el futuro. Que sí hay que hacerlo, pero tenemos que tener nuevas propuestas en la situación que está... Sí, siempre el pasado. Es como la vida de cualquiera de nosotros. Cuando nosotros miramos para atrás y revisamos, decimos, qué bien que estuve, qué bien, qué buenos días fueron estos, qué bien estuve cuando pasó esto, qué tristeza cuando me pasó lo otro, cómo me equivoqué aquí. Bueno, eso es lo que hacemos en la vida cotidiana. Es lo que tenemos que hacer en política también. Los doce años... Fueron doce años donde hay muchas cosas... Como toda estapa con claros juros. Eso es inevitable, ¿no? Y que tiene muchas cosas muy valiosas que deberíamos defender, pero a capa y espada, muchas cosas que se hicieron mal y que hay que decir, bueno, esto nunca más lo hagamos. Hay cosas que podemos saber explicar. Mirá, el otro día, hablando con Cecilia Todesca, hablamos del tema del tiempo cambiario, ¿no? Y entonces, en un momento yo soy muy crítico de lo que fue el tiempo cambiario. Y Cecilia me hizo una observación que desde entonces no paro de pensar en lo que me hizo. Me dijo, mirá, la Argentina tiene un problema estructural como economía. En la economía... En la Argentina, los dólares que entran son menos que los dólares que salen. Siempre es la misma historia. Cuando te pasa eso, tenés que buscar una solución al problema. En época de Cristina, ¿qué solución encontramos? Bueno, la solución que encontramos fue poner el cepo. ¿Fue una buena solución? No, no fue una buena solución. Ahora viene Macri. ¿Y qué le pasa a Macri? Lo mismo. Son más los dólares que se le van que los dólares que entran. ¿Y qué solución encuentran? No, el cepo no, porque es lo peor que le puede pasar a la Argentina, es Macri. Entonces, tomemos crédito. Y nos endeudamos. Y entonces nos endeudamos que es una solución peor. Sí, sí, claro. Entonces, el problema que... ¿Cuál es la conclusión que uno tiene que sacar de esta anécdota que para mí fue muy ilustrativa la charla esa, que duró a dos minutos? ¿Viste esas cosas que es como si de repente te pasan una... Te aparece una luz en la luz que te pensás, ¿no? Y te parás de pensar. Lo que nos pasa es que tenemos un problema estructural muy severo que tenemos que buscar una solución distinta e innovadora. Que no puede ser esta. Y la verdad, la solución distinta e innovadora es desarrollar la Argentina. Claro, sí, sí. Y desarrollar la Argentina es conseguir inversiones. Y generar condiciones de inversión no para que se lleven la plata, sino para dar trabajo, para que todos estemos mejor, para que tengamos una economía capitalista con consumo de todos, no con consumo de pocos. Todo esto hay que construir. La diferencia, Alberto, entre el CEPO y el endeudamiento es que el CEPO lo bebías todos los días y la imposibilidad de tener los dólares y el endeudamiento lo vas a pagar un día. Y ahí te vas a enterar. Claro, es una ficción. Claro, es una ficción. Entonces un día te vas a encontrar que va a estallar la economía porque no genera ni para pagar los intereses. Pero esto es lo mismo que si yo te dijera el CEPO no me alcanza, ¿qué hago? Bueno, gasto menos, entonces me pongo un candado y un agotillo para dejar de gastar el CEPO o sigo pidiendo crédito. Bueno, si sigo pidiendo crédito seguir viviendo como... Y nunca tengo los ingresos para devolverlo. Claro, pero después un día voy a estar quebrado. Ya lo bebimos eso. Ya lo bebimos, muchas veces lo hemos bebido. Claro, por eso no es novedoso. Camila García, te quiere hacer una pregunta. Sí, Camila. Buen día, Alberto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Camila? ¿Bien? ¿Y vos? Bueno, bien, todo bien. No, estaba escuchando muy atentamente lo que decías y me parecía interesante un poco la idea, ¿no?, de establecer una unidad con contenido, ¿no?, solamente con juntar dirigentes porque eso no alcanza, ¿no? Digo, hay que hacer un programa, hay que proponerle a los votantes y al pueblo opciones y que nos vean a nosotros como una opción, ¿no? Entonces, mi pregunta era ¿cuál va a ser el papel del movimiento obredo en esta unidad que se está armando? Y, por otro lado, ¿cuáles son las grandes batallas que vamos a tener que dar, ¿no?, para construir una oposición que tenga la suficiente claridad, solidez y arraigo como para bancarse las peleas que vienen que van a ser tremendas? ¿Puedes contestar hasta mañana de la tarde? Bueno... No, no, a ver, la primera, la primera, la primera. En el peronismo no todos están pensando lo mismo. Esto es sin duda, eso sí. Hay gente que está, que solo busca la reivindicación de lo que hizo Cristina, hay gente que tiene una mirada relativamente crítica de lo que pasó en los años de Cristina, hay gente que directamente no piensa nada con Cristina. De todos son los que son más funcionales esa máquina, ¿no? Pero yo creo que el peronismo lo primero que tiene que hacer es darse un debate franco, sincero, de cara a la gente sobre lo que es y lo que quiere representar. ¿A quién queremos parecernos? ¿A Pichetto o a Cristina? ¿Qué queremos hacer del peronismo? ¿Un partido que se parezca más al PRO? Esto que dijeron en Guadalupe Chúa, el partido del centro... La unión del centro democrática son abajo. Sí, claro, claro. ¿Cómo se dice eso? ¿Desde cuándo el peronismo es un partido del centro? ¿No lo sé? Liberalismo de Izquierda. Claro, no sé qué quiere decir eso. Yo lo... Yo lo... O queremos hacer el Partido Popular y se... Aunque el concepto a esta actividad suena desactualizado, pero ustedes van a entender y los lectores también y van a entender a mí en quien me escucha que hay que tomarlo con... Que solo es a modo de poder entender o es ese hecho maldito del país burgués que le dio vida a los pobres y los que incorporó en la sociedad argentina con derechos. Para esto es lo que tenemos que resolver qué queremos ser. Esto es lo que tenemos que resolver. Y este es un debate que se inicia. ¿Qué puede hacer el movimiento obrero en todo eso? Mira, para mí el movimiento obrero es un trague. Pero el movimiento obrero está como el peronismo. Están todos discutiendo qué quieren ser. Los que se parecen más a Macri y los que quieren tener una con Macri. Alberto, el otro día aquí que nos pareció muy auspicioso, Daniel Catalán, el secretario general de AT Capital, dijo algo que se lo hicimos repetir y que salió en algún diario aunque no nos mencionaron como suele suceder, diciendo que para él creía que todos debían confluir, las dos CTA y todos debían confluir nuevamente en la CGT. Una declaración que no ha tenido todavía mucha repercusión pero que en definitiva está dando esa necesidad de unidad y de... Y de dar el debate dentro de la CGT. Y de dar el debate dentro de la CGT. Y obviamente, bueno, pero es que si Macri se beneficia con un peronismo dividido no saben lo que se beneficia con un sindicalismo dividido en cuatro. Claro, claro. No saben lo que se beneficia. Entonces, claro que hay que tender a eso. Pero pregunto un poco la respuesta de Camila para darle la respuesta a lo que preguntaba Camila. Yo tengo muy bien claro que el movimiento agrario tiene un rol importantísimo. Pero primero tiene que resolver el movimiento agrario que hacer con él. Porque hoy en día es una... Todo es una dificultad. Si le invitas a Moyano no viene a dar. Si viene a dar no le invitas a Moyano. Si le invitas a Dar y Moyano no viene de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo que se quede donde está igual porque no me interesa que esté. Pero... Y si invitas a la CTA sos de izquierda y si invitas... Y no sos peronista. Son todas estas discusiones que también el movimiento obrero tiene que resolver, ¿no? Que tienen que ver con este tiempo que ha hecho que... Bueno, que lamentablemente estemos como estamos. Pero... Yo tengo bastante... Bastante optimismo porque lo que me doy cuenta es que va a ser muy difícil parar la unidad porque el reclamo de la gente es impactante. Es impactante. Ayer veníamos en el avión a la Sonsignia a la noche con todos Silmus y Daniel de Chino de Daniel Arroyo de Víctor y todo el mundo nos planteaba acá en el aeroparque unanse porque esto no se aguanta más. Únanse. Una que era... ¡Claro, claro! ¡Trabajadores! ¡Únanse! ¡Claro, claro! El tareado del mundo unido. Claro, pero es un reclamo de la gente y se me sentó no nos dejaron en la manga entonces nos vimos a buscar un intro ahí cuando salimos del avión y se me sentó enfrente un señor que me dijo acaba de jubilarme y la verdad que estoy desesperado que no sé qué va a hacer mi vida. ¡Únanse! porque no se soporta más esto. Es un reclamo. Y tenía de clase media que bajó en un avión que venía de pasear con su señora y digo yo insisto en darnos cuenta hoy hoy La Nación no Página 12 La Nación publica en Tapa que en los hogares de menos recursos gastan el 20% de sus ingresos en los servicios. Nota de Tapa. Sí, nota de Tapa. Nota de Tapa. Sí, sí. No, es tremendo. Y es como dicen todos nadie llegará al día 20. ¡Claro! Este es el problema serio que antes peleábamos por impuestos a las ganancias y ahora estamos discutiendo cómo se llega al día 20 y no solamente en los sectores más pobres si no le pasa a todas las clases medias. Aquí es. Entre la escuela, el club, el cine, el teatro, todas las cosas que fueron perdiendo ahora no pueden pagar los servicios. No te pueden poder alquiler. Con que tiene lo que se discutía era no pagar impuestos a las ganancias y además él prometió que iba a dejar de cobrarlo ahora sigue cobrando impuestos a las ganancias y además cuesta lo que cuesta la vida. Es una cosa muy compleja lo que estamos viviendo. Cortito, te voy a sacar de temas y después vamos a volver. Hoy, la Nación dice el gobierno define un tribunal clave para la corrupción. Digo, porque sos un experto en el tema, ¿hay una invasión total, total del poder ejecutivo de Mauricio Márquez en particular sobre el poder judicial? ¿Vos leíste ese artículo? Es groserísimo. No lo vi, no lo voy a ver. Te lo recomiendo porque es groserísimo es cómo están armando los tribunales, cómo Mauricio Márquez sacó un tipo, lo pone otro juez, digo... Hoy lo que vi es una... Sí, claro, lo que pasa en la justicia, la gente tampoco percibe esto, porque la gente siente la justicia como un problema lejano y es donde uno espera no tener que recurrir nunca, ¿viste? Esto es como el dentista que vos quisieras sentir nunca. Bueno, acá es lo mismo. Vos tenés un sistema judicial absolutamente quebrado en el sentido de su independencia con una intervención del poder ejecutivo como poca vez que ya he visto. Y han logrado... Acá nos olvidamos de todo, pero ustedes acuerdan del disloque que armaron en época de Cristina con el tema del Consejo de la Administratura y que Cristina manejaba el Consejo de la Administratura y que era una vergüenza que el Consejo de la Administratura funcionara como funcionaba. Ahora todo es peor, pero infinitamente peor. Con un nivel de intromisión del Poder Ejecutivo increíble. Y la gente por ahí no lo percibe esto. Hoy, en la nación de hoy, cuentan que el fiscal este que Macri removió, hizo remover que era el que tenía la causa del correo. Antes de irse, pidió que se investiguen seis o siete reuniones que Macri tuvo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones por el tema del correo. Por el tema del correo. Este hombre también desde el fiscal tenía el caso de las cuentas de Nisman en Estados Unidos. Claro, por eso, pero el tema de Macri es un tema sintomático. ¿Sabes qué me hizo acordar a mí? A la cantidad de hojas que le dedicaron hablando de la reunión Casanelo-Cristina que nunca existió. Sí, claro. Y acá tenés seis o siete reuniones probadas que nadie investiga. Y lo echaron al fiscal. Y lo echaron al fiscal. La forma en que Macri está interviniendo en la justicia es de una gravedad enorme. Enorme. Y la actitud de Carrió con Lorenzetti también una grosería y que es ante el silencio del presidente de la Nación y lo de las cosas que dijo sobre... Yo tengo la impresión que Carrió tiene un problema con Lorenzetti que yo no logro entender. Yo quiero explicar antes que nada que a mí me parece vergonzoso la forma en que se filtra las conversaciones telefónicas. pero la verdad es que yo hasta donde tengo memoria me acuerdo de conversaciones y de chats circulados entre fiscales y Majul donde hablaban de estas cosas. La verdad no sé por qué hacen... ¿Por qué les cuesta tanto encontrar quien da las cintas? ¿Por qué les cuesta tanto? La verdad que el poder judiciar está bajo cuestionamiento sospecha de un lado del otro digo han destruido la confianza de la sociedad en la justicia, ¿no? Lo que la gente tiene que entender y fundamentalmente los que son más críticos a Cristina es que cuando uno hace todas estas observaciones no las hace pensando en lograr la intimidad de alguien. No, no, no. Porque en verdad lo que uno quiere es que los que robaron se dan cargo del delito que cometieron y sean castigados. Pero hasta el peor delincuente en un Estado de Derecho merece un juicio justo. Y un juicio justo supone contar con un tribunal independiente sino con un tribunal predispuesto por la condición política o por la situación política. Entonces particularmente creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por exigir una mayor independencia del poder judicial. Cuando Carrió habla tampoco habla en pos de la independencia judicial. Carrió habla para seguir condicionando al poder judicial. Sí, nada de sensación. Y como estamos en una Argentina aterrada por lo que va a decir Carrió porque Carrió también la gente tiene que saberlo. Es una señora que dice barbaridades y cuando la justicia le pide que dé explicaciones la única explicación que da es que el tribunal no tiene por qué explicar nada. Una impunidad total. Alberto, volviendo al tema del unidad, ¿siguen recorriendo esta actividad que hicieron en Catamarca por otras provincias? Sí, ahora vamos a estar en... estamos organizando Mendoza, Neuquén y Río Negro. ¿De la misma característica que hicieron esta marca? Siempre es la misma idea. La idea es que participen todos, la idea es organizar como mesas, como comisiones para que la gente analice, vea, y después la idea es ir sacando conclusiones y el propósito es generar un gran debate. Un gran debate. Nosotros en el interior lo que hacemos es básicamente acompañar a los organizadores, ¿no? Nosotros no nos metemos a organizar los comunes porque no somos quienes. ¿Los temas de las comisiones y las comisiones son comunes en cada provincia o cada provincia? No, 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 cada provincia lo organiza como quiere. En algunos casos no piden el otro, siempre en Mendeza nos han pedido que nosotros aportemos algunos expositores y, bueno, así lo haremos, pero en general cada provincia lo organiza como quiere. Alberti, ¿cómo ven los tiempos de esto? Digo, porque en algún momento va a llegar que va a haber elecciones, tiene que aparecer la organizidad que va a tener cita todo esto. ¿Tienen previstos tiempos de avance? ¿Tienen previstos que yo vengo aquí? El peronismo después de todo lo que le pasó es como esas parejas rondino de los dos así de infiel y deciden estar juntos. El tiempo que lleva recuperar la confianza es enorme, es enorme, tenés que portarte bien, tenés que hacer todos los deberes, sacar al perro, despertar al nene, llevarlo al colegio, recordarte los cumpleaños, mandar flores, tenés que hacer todo para que te crean que no lo vas a hacer más, que funden. Acá, acá entre los peronistas nos pasa algo parecido, todos nos miramos a ver cuándo vas a hacer lo que no ves. Claro. Entonces, eso demora mucho, eso demora mucho las cosas, pero bueno, es un proceso que tenemos que vivir, qué sé yo. Yo lo que siento es que lo que hay es voluntad de volver a vivir juntos y eso es mucho ya. No, y lo importante también, Alberto, es que cada lugar que se vaya recorriendo se van sumando propuestas como para después dar un lugar. Sí, gente, nosotros ahora estamos pensando que el C7, como lo llamó yo, ampliarlo. Camila se va a poner contenta porque queremos invitar a más mujeres. Y a jóvenes. No es que nosotros, y a jóvenes. Mirá que Camila reúne las dos condiciones, joven y mujer. Las dos condiciones, efectivamente, las dos condiciones. Y además inteligente. Inteligente, inteligente. Pero ahora... Lo van a poner colorada. Bueno, no se preocupe que por radio no sale. Por radio no sale. No se ve. Pero me parece que ahora lo que queremos es hacer eso, ampliar el número y ver cómo podemos seguir avanzando. Yo siento que la lógica de la propuesta nuestra es absolutamente... Está bien necesitada por la gente, me parece. No, es una propuesta no... Además es una forma participativa. Todo el mundo habla. Yo, 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 yo... No promueve odios, como digo yo, ¿no? Yo un poco la situación que me quedó después de verlo de Huaychú es que ese era el club del odio, el club de los enojados con Cristina. Sí, sí. Y la verdad nosotros no promuevemos nada de eso. Ni con Cristina, ni con Cristina, ni con Cristina, ni con Cristina. Claro, con nada. Nosotros no vamos a hablar mal de nadie ahí. Vamos a ver de qué modo miramos para adelante. ¿Y ustedes cómo se llevan los siete? ¿Salmuel, ¿Sancena? Muy bien. Digo, porque venían cada uno de distintos lugares, ¿no? No, pero somos amigos de muchos años. ¿Qué sé yo? Agustín Rossi lo traje yo en su momento al frente para la victoria. Era un concejal de Rosario que me lo presentó Jorge Arguello que era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y congenió y lo incorporamos. A Daniel lo traje yo como ministro de Educación en su momento. Con el Kino, mira, el Kino que sin embargo con el que más tiempo estuve en los últimos años es con el que menos historia como tenía pero nos llevamos muy bien. Con Daniel otro tanto trabajamos juntos, somos amigos de muchos años y yo creo y con Víctor, bueno, ni hablar. Lo que yo siento es que también en gran medida todo esto y de un pueblo si te fue posible porque somos amigos de muchos años y de repente decíamos ¿por qué estamos todos separados si pensamos todos igual? Sí, además es una cosa importante de ver, digo, de no actuar con mezquindad, de saber que es tan importante la gravedad que está pasando que uno puede jugar cualquier detalle para otro momento y actuar en esa aparición pública de los siete, de los siete, los ocho, los diez, los que vengan da una forma de tranquilidad y seguridad de apertura, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que poco a poco vamos avanzando, me parece que ayer la presencia de Menéndez y de los intendentes y del presidente del partido de la provincia me parece que es muy importante Menéndez se está haciendo un enorme esfuerzo en un sentido parecido al nuestro que uno debe rescatar, este, ha abierto, ha abierto el partido de la juventud, ha abierto el partido a quienes de algún modo también fueron opositores, qué sé yo, el hecho de que opositor es a Cristina, digo, el hecho de que el primer congresal nacional por Buenos Aires sea Felipe Solá es un gesto enorme del partido. Eso es lo que sé que hay que hacer, en realidad tiene esa generosidad. y dejar de lado todas estas discusiones porque el problema es tan grave que en algún momento deberemos debatir las otras cosas, pero hoy tenemos que estar en este... y siempre hay que acordarse, siempre hay que acordarse, Carlos, que el problema, el problema es Macri, el problema que tenemos nosotros es Macri, eso es lo que no confundimos, pero nunca, no confundimos, no confundimos. Alberto, te agradecemos la comunicación, te vamos a volver a llamar algunos de estos días para ver cómo siguen los viajes por Mendoza, Neuquén, Río Negro, así vamos siguiendo el desarrollo de esta actividad que dan en cara de ustedes. Dale, con todo gusto, un beso a Camilo, un abrazo para vos y otro para Quique. Un abrazo. Gracias, hasta luego.